Paragüe, mamá, me gozando con la diva 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 Paragüe, mamá Paragüe, mamá Paragüe, mamá Paragüe, mamá Paragüe mamá Paragüe mamá Paragüe mamá Vengo gozando con la timba Ponando la timba rica Vengo gozando con la timba Canto un poco mamita Vengo gozando con la timba Jala jala con pica pica Vengo gozando con la timba Y tú me lo das Vengo gozando con la timba Vengo gozando con la timba Y tú me lo das Vengo gozando con la timba Vengo gozando con la timba Vengo gozando con la timba